Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Decida, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuérdate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita, qué! ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y construy una paella! ¡Eso! ¡Y la encontré! Porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Gracias!